La señora dice que hace un año atrás el médico le detectó que tenía soplo en el corazón no podía respirar por causa económica, no podía hacerse curar dice que cuando ella se echaba en el piso o en la cama dice que de pronto le faltaba el aire pero en esta noche cuando la pastora Alejandra oló por ella se cayó y dice que se sintió bien, empezó a respirar, se le abrieron los pulmones y eso no es lo más tremendo sino que hace un año atrás, amada Pastorita, no sé si puede ver su ojo dice que no podía ver pero ahora, amada Pastorita, está viendo para la gloria de Dios ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡No, no, 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 no! ¡A ver un grito de júbilo! ¡Y quién lo hizo! ¡Y quién lo hizo! ¡Escuche este milagro que Dios hizo! ¡No, no, no! ¡Dime cuál es tu nombre! ¡Deli! ¡Dime! ¡Usted! ¡Míranos allá por favor! ¡Usted tenía soplo en el corazón! ¡No podía echarme así en la cama! ¡Cuando te echabas qué sucedía! ¡Ay me atoraba! ¡Cuando te echabas! ¡Me atoraba con la flema! ¡Con tu flema! ¡Cuando me he echado allá ya no había pedido eso! ¡El momento en que oraron por usted! ¡Sí! ¡Usted fue tocada por el Espíritu Santo! ¡Cayó al piso! ¡Y ya no se atoró! ¡Ya no me he atorado! ¡Nada! ¡Y respiro! ¡Respira! ¿Podemos hacer la prueba? ¡Sí! Ella dice que cuando se echaba en el piso o en su camita no aguantaba y empezaba a toser Amados hermanos, ayúdenme por favor A ver, échate mamita en el piso Los jóvenes te van a ayudar ¡Eso es! ¡Échese! ¡Ahí está! Ella dice Acuesta tu cabecita mamita Ella dice que no podía aguantar así echada Porque ya la flema subía a la parte de su garganta Y empezaba a toser Así es amada pastorita Ella dice que tenía que ponerse una almohada Porque si no empezaba a toser Se le empezaba a cerrar, dice la respiración Y por momentos sentía que se moría Se iba, dice Era un tratamiento largo el que tenía que tomar ella Pero increíblemente en esta noche lo que Dios hizo Pero mire ahorita ella no está echada sobre nada No tiene una almohada ahí Este es un piso muy plano, duro, frío Y mire cómo está ella respirando normalmente Está completamente sana para la gloria de Dios ¡Santo Dios! ¿Y quién lo hizo? ¡Jesú! ¿Por qué? ¡Porque Jesús es rey de reyes! ¡Viene pronto! A ver hágamela levantar por favor Y mire ella está normal Está tranquila Mamita no bajó ni flema ni nada a la parte de la garganta Nada Sanita No podía siempre estar Tenía que ponerme almohada Sí o sí tenías que ponerte una almohada Pero mira ahora te echaste en este piso Duro, frío y plano Y no empezaste a toser Me levanto, sí ¿Usted no podía levantarse sol? Pero ahorita se levantó solita Me levanto Impresionante ¡Dale un fuerte aplauso a Jesús! Pero aquí se viene lo tremendazo ¿Qué había sucedido con tu ojo mamita? No veía nada Ahora veas algo así No veías nada con tu ojito ¿Por qué ya no podías ver con el ojo? ¿Qué sucedió? Mi enfermedad un gradito ha bajado como costra Lo tapó todo el ojo ¿Como una costra bajó al ojo y lo tapó? Sí ¿Qué te dijo el médico respecto a eso? Había unicornias Pero yo estaba mal también al corazón No podía hacerme operar Es decir, perdió completamente la vista ¡Che! No veías nada No Mira hermano Marco Mira acá Impresionante ¿Puedo cerrar tu ratito mamita? ¿Sí? Y luego me la entrega Ella había perdido la vista A causa de como una carne viciosa Que se le había metido al ojo Pero ahora quiero que te tapes A ver este el bueno mamita Tapate este Eso con la palma Tapate con tu palmita Así mira Eso es Dime ahora ¿Miras? Que se mueve Mira sombra Sí Tú no podías ver nada Pero ahora ves una sombra Impresionante Impresionante ¡Ay! Un grito de júbilo ¡Y quién lo hizo! ¡Dale un fuerte, 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 fuerte aplauso a Jesús! ¡Impresionante! Amada pastorita El médico sabe lo que le dijo Le dijo A causa de eso No tienes la córnea Tienes que hacer un cambio O sea En pocas palabras No vas a ver Pero como ella De posición humilde No podía hacerse el tratamiento Menos hacerse un cambio de córnea Pero increíblemente Dios la sanó En esta noche Para la gloria de Dios Entonces quiere decir Que ella había perdido la vista O sea mamita Habías perdido la vista Ya no veías Nada La córnea Se había arruinado Entonces ya no veías Nada Pero ahora Está empezando A ver ¡Aleluya! ¿Y quién lo hizo? ¡Jesús! ¡Impresionante! Y estos milagros amados Vamos a ver Van a ser tremendos Algo grande Está descendiendo Más y más Sobre Bolivia Mamita Agradecida a Dios Agradezco al Señor Hoy Vive siempre Con esa Tenía esa fe Mamita Dile gracias Jesús Gracias mi Jesús Gracias ¿Sabes mamita? En el nombre de Jesús Declaramos Que ese Tu ojito Está limpio Ahora en el nombre De Jesús Se limpia En el nombre De Jesús Levanta tu manito Y recibe Amada hermana El Espíritu Santo De Dios Impresionante Impresionante